que ahora resulta que soy objeto de insultos y amenazas por difundir la verdad. Resulta ser que la señora Alejandra de la Vega, quien trabaja en el gobierno de Chihuahua, pues anda posiblemente mandando a sus bots para que me intimide con una información bastante delicada que publiqué de ella porque está actuando fuera de los reglamentos del fútbol. La señora es dueña de un equipo de fútbol y no se puede mezclar en lo absoluto con la política. Así que también aquí les vamos a aclarar que no nos van a intimidar y mucho menos les tengo miedo. Así que todo esto te voy a platicar aquí, pero sobre todo también, ¿por qué no ha pagado entonces por la franquicia de Primera División? ¿No que mucho dinero? Pues todo esto es aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Pues bien, hoy será un video completamente diferente. No vamos a hablar precisamente de lo que andan haciendo o no andan haciendo en la política, en la oposición, sino que vamos a hablar de algunas situaciones bastante lamentables que ocurrieron este fin de semana donde he sido objeto de algunas amenazas, de algunos insultos por simplemente publicar la verdad. Como ya lo habrán ustedes sabido, pues resulta ser que yo tengo otro canal que es de fútbol, se llama Fucho al Horno, los invito a que se suscriban, donde estamos dando a conocer la corrupción dentro del fútbol mexicano y del fútbol mundial. Hasta ahí todo bien, ahí es donde entramos en la polémica, también analizamos todos los partidos, pero lo principal es pues tratar de exhibir lo que están haciendo mal, cómo se aprovechan de la gente, cómo hacen negocio con los futbolistas, cómo incluso, pues hay hasta lavado de dinero, hay hasta nexos con el narco, y eso no les pareció a un equipo de allá del norte. Se llaman los Bravos de Ciudad Juárez, donde yo exhibo una situación muy lamentable, donde doy a conocer que la presidenta de este equipo de Bravos de Ciudad Juárez, ella también trabaja en el gobierno panista de Chihuahua. Este es el video por el cual, pues, me quisieron censurar, de hecho lo lograron, en mi página de Facebook. Total, que, pues no les pareció que la señora Alejandra de la Vega, yo dijera al respecto, criticara el hecho de que fuera presidenta de un equipo de fútbol y trabajara en el gobierno de Chihuahua, porque eso está prohibido, simplemente por eso. La misma FIFA prohíbe que haya relaciones entre política y fútbol, así de claro, así de simple. Y también cuestioné el hecho de por qué carambas, o de dónde sacan el dinero, porque resulta ser que este equipo estaba en segunda división, compra una franquicia en primera división, y sube, de estar en segunda, sube a primera comprando esta franquicia que no han pagado todavía. Entonces, cuestioné de dónde eran sus negocios, y aparte de eso, pues, obviamente, empecé a investigar un poco más, y sí, cuestioné. Aquí está, de hecho, la nota, quién es Alejandra de la Vega, dueña de Juárez. Pues, aquí está, dice, irrumpió en el medio, bla, 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 pero acá es donde dice, chihuahuense de nacimiento de la Vega, actualmente se desempeña en el gobierno del estado como secretario de innovación y desarrollo económico, de acuerdo con el portal del gobierno de Chihuahua. Ya con Javier Corral, haciendo sus berrinchitos, allá está la señora trabajando, y por eso, pues, me llovieron comentarios, simplemente porque empecé a señalar este tipo de notas. Por ejemplo, que la aparente compra de la franquicia de Lobos WAP en primera división, por parte de Juárez, que estaba en segunda, fue operada en transparencia. Eso mismo lo dijo el presidente de Dorados, quien, pues, mucho tiempo ha luchado por llevar a este equipo a primera división, y, pues, de hecho, Juárez fue quien en algunas ocasiones lo dejó en el camino. Bueno, entonces, él señaló, faltó más transparencia y no nos gustó. Fue bastante incómodo ver cómo hablamos de competitividad, y al ver que el penúltimo lugar está en primera división, y el segundo mejor contendiente no fue ni tomado en cuenta para entrar a esa puja, pues, se operó sin transparencia. Eso fue lo que dijo el presidente de Dorados, que está lastimado por esta operación por debajo de la mesa, con la cual se hizo en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol, que está a merced de lo que diga, simplemente, unos cuantos. En este caso, Televisa, comandado por Azcárraga, y Salinas Pliego comandando a, pues, TV Azteca. Entonces, por aquí en comentarios, me empezaron a amenazar, incluso aquí podemos ver cómo está uno. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que puedan visualizar los comentarios. Dicen aquí, no me ignores, porque si comparto tu video en alguna página de aficionados de Bravos, te va a ir muy mal. En serio, allá no se andan con fregaderas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el equipo decidió bajar el video, y entonces, bueno, aquí dice, muy bien, gracias por quitar tu pésimo video desinformado. Ahora esperamos las disculpas por otro video para que se reivindiquen. Ya vieron que estaban no mal, sino pésimos. Todo lo que suban tiene repercusiones. Tengan cuidado. Entonces, hasta eso fue amable. Dijo que estaban nuestras órdenes y demás, pero no por eso dejaron de continuar algunos llegar comentarios bastante intimidantes, donde aquí está, bueno, ahí diciendo mil cosas respecto a nosotros. Ya no digamos de nuestro canal, sino ya metiéndose directamente con nosotros mismos. Acá, supuestamente la señora muy santa, dice, la señora de la Vega tiene billete desde que nació, y aparte el señor Foster, que es su esposo, es dueño de casi medio paso Texas, o sea, como si eso fuera como para presumir, o como si fuera algo guau, ¿no? Entonces, total que la empezaron a defender a la señora, como si fuera la madre Teresa de Calcuta. Dice acá, mucha pena tu video del 12 de junio, que es en relación a este de Ciudad Juárez. Dice, pues, antes de investigar bien, antes de andar hablando o difamando. Nosotros no, prácticamente no hicimos nada de eso. Aquí están más insultos. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, pues es prácticamente lo que está pasando. Lo que estamos proyectando aquí es lo mismo que dijimos en aquel video. Luego dice que ella es muy rica y que sus negocios, pues entonces, ¿por qué no han pagado por la franquicia de lobos? ¿Qué pasó con el dinero que Juárez pagó por lobos? Nadie ha dicho absolutamente nada y siguen sin pagarle a los lobos Bob. Entonces, ¿cómo no salen a mejor criticar este tipo de adquisiciones? ¿Cómo no salen a criticar esto? Y mejor prefieren amenazarnos y obviamente hacer este tipo de críticas. ¿Cómo no salen mejor a ellos a hacer mención de esto? Nosotros queremos que se sepa qué es lo que está pasando y que esta señora o esta situación no se convierta en lo que fue, en este caso, el presidente o el dueño, el ex dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, quien fue diputado por el PRI otra vez mezclando política con fútbol cuando está estrictamente prohibido, pero además, todos los escándalos en los que él se ha metido y que obviamente, pues, le ha acarreado varias sanciones, incluso quiso ser presidente municipal de un municipio de Veracruz. Entonces, todo esto lo estuve haciendo, miren, aquí está, miren, nada más con nuestro personaje favorito, Juárez, perdón, Duarte. Entonces, yo sí quiero dejar muy en claro que nosotros vamos a seguir transparentando la información. Si eso no le gusta a los bots de la señora de la Vega, pues, lo siento mucho. Yo voy a seguir, pues, difundiendo este tipo de información porque es mi responsabilidad cuestionar todo lo que tiene que ver con la falta de transparencia, con los malos manejos, con las burlas a la ley. En este caso, no puede la señora estar haciendo este tipo de cosas. Así que, por más que vengan los insultos, por más que quieran venir a insultar, por más que quieran venir a ofender, no me va a asustar la señora, no me va a asustar. Si no lo logró Peña Nieto, si no lo logró Calderón, si no lo logra Fox, si no lo hizo Javier Lozano en aquella discusión que tuvimos en Twitter, si no lo logra ninguno de ellos, menos esta señora. Y menos le tengo miedo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Así que, que no me venga con sus tarugadas. Aquí yo voy a seguir diciendo lo que está ocurriendo para que la gente esté informada. Eso es mi compromiso. Y tanto aquí como en Fucho Al Horno, mi otro canal, lo voy a seguir haciendo cuantas veces yo me entere de que hay algo turbio, de que hay algo sucio, de que hay algo corrupto. Bueno, si eso no les gusta, pues lo vuelvo a repetir. Lo siento mucho que no me mande sus bots porque no les voy a pelar, que no me mande a su gente con amenazas. Eso se ve peor. Entonces, mejor que renuncie en todo caso a la presidencia de Bravos de Ciudad Juárez, que le paga a los lobos, que es lo que tendría que haber pasado desde hace mucho tiempo. Mucho dinero, pues si mucho dinero, pague lo que corresponda para ser de primera división. Y no ande haciendo situaciones bastante turbias con ese dinero. Así que yo aquí simplemente les voy a conocer esta situación para que ustedes estén al tanto de la señora y pues cualquier situación, pues, aclararla cuando se tenga que hacer. Pero no me pidan que, pues, baje mi información, que baje mis videos, que los elimine. En este caso se eliminó por precisamente el equipo por este temor que estaba causando. Pero, ¿qué creen? Lo voy a volver a subir. Lo voy a volver a subir porque no les tengo miedo. Así que, con esto yo me despido. Yo soy Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad. Comparte mi video, suscríbete a mi canal. También dame muchos likes y, por supuesto, coméntame el video. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que la verdad no será libres. Gracias. 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 Gracias.